Con la incorporación del municipio de Solidaridad al régimen de Infonavit, 2.647 burócratas podrán tener acceso a una vivienda de interés social. Autoridades federales, estatales y municipales se reunieron hoy para firmar el dictamen de incorporación del Ayuntamiento de Solidaridad al Infonavit. El director general de ese instituto, Víctor Manuel Borra Setién, informó que en Solidaridad se han entregado en los últimos años 10.000 créditos de vivienda. Tan solo en este 2008, la inversión a nivel estatal fue de 3.000 millones de pesos para beneficiar a 11.000 personas, cifra considerable si se toma en cuenta que en el 2001 se autorizaron 2.000 créditos.